hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planet vamos a hablar el día de hoy de la situación dentro red bull ya que la empleada del equipo red bull que hizo su denuncia contra horner habría elevado la investigación al comité de la fia la fia hizo un comunicado sobre esto pero priorizó la confidencialidad ante todo así que vamos a estar detallando que hay detrás de esto te invito a suscribirte al canal dejamos like activa esa campanita si no te perdes nada y seguimos con la actualización del tema horner cómo está todo esto no que bastante tensa está la situación bueno en cuanto a todo esto la fia se ha pronunciado sobre la presunta queja de la empleada red bull que bueno ha llevado no todo este caso al extremo el organismo ha admitido que no puede confirmar la recepción de ninguna protesta específica y asegura que es el comité de ética quien tiene la responsabilidad sobre este caso es por ahí un nuevo revés por así decirlo en la investigación ya que bueno ésta había terminado justo antes de que la temporada arrancase en baren recordemos que fue absuelto del presunto comportamiento inapropiado que había tenido una empleada de la compañía de manera oficial por el equipo red bull y horner es inocente aunque se hable todo lo que se habla horner es inocente fue absuelto por el equipo red bull por esta investigación que llevó a cabo el equipo de milton kings con un abogado externo pero parece que no está de acuerdo quién fue la que denunció a horner y ha decidido presentar una queja ante el comité de ética de la fia por lo que está informando la bbc sports en cuanto a esto recordemos que en el comunicado que dio red bull que hablaba de la inocencia de cristian horner si bien no dio muchos detalles daba una posibilidad de que la denunciante podía presentar una apelación bueno en cuanto a esto desde la federación como dijimos no confirman tener noticias de acuerdo con un breve comunicado que han emitido en las últimas horas todo queda en manos oficial del comité de ética no es un organismo que funciona de forma autónoma por eso no tienen más noticias o me parece a mí que no quieren dar más noticias para poder priorizar esa confidencialidad del caso en cuanto a esto de un breve comunicado como dijimos la fia que dice que en la fia las consultas y denuncias son recibidas y gestionadas por el oficial de cumplimiento y en su caso por el comité de ética ambos organismos funcionan de forma autónoma garantizando una estricta confidencialidad durante todo el proceso en consecuencia y en general no podemos confirmar la recepción de ninguna queja específica y es poco probable que podamos proporcionar más comentarios sobre las quejas que podemos recibir de cualquier parte prácticamente tirando la pelota afuera hay que recordar que la semana pasada durante el gp de arabia se informó que red bull la suspendió al empleado de su puesto en el equipo con goce de sueldo por el momento pero todo esto me quiero preguntar yo a ver por qué no hace la denuncia de manera formal en un juzgado de inglaterra bueno todo esto te da la sensación de que lo que menos se quiere llegar acá es a lograr justicia por así decirlo en caso de que horner sea culpable como dijimos hasta el día de hoy horner es inocente y así se ha dicho por la investigación de red bull entonces lo que te da sanciones que quieren sacar un rédito de esta situación la controversia obviamente está en el centro una lucha de poder dentro de red bull que involucra a horner como dijimos a marco al piloto y al padre del piloto justamente verstappen y a joss y a todo esto tenemos que sumarle lo último que pasó no que fue que verstappen intervino de manera fuerte en sus publicaciones o en sus declaraciones mejor dicho para que marco continúe dentro del equipo recordemos que yo beat ya la accionista del 51 por ciento respalda horner mientras que red bull gma gmbh es la parte de austria que bueno está por ahí en contra así que veremos cómo continúa todo esto hay que ver cómo continúa la situación de cara australia es una situación bastante bastante compleja y veremos cómo continúa esto no porque la fia ya ha puesto ojo en este tema de ahí a que investigue la fia bueno es otra cosa porque como dijimos solamente pasó un comportamiento inapropiado dentro del equipo red bull realmente estaría rompiendo uno de los reglamentos de la fia que hace hincapié en esto no el comportamiento lugar de trabajo pero es una situación que sigue escalando y veremos cómo continúa como digo por ahora horner es inocente e incluso a ver de manera oficial horner es inocente pues ya lo ha dicho el equipo y te da la sensación de que bueno se está tratando de sacar provecho de una situación que no está del todo clara cierro por acá con este tema hablar de andretti y alpin porque bueno alpin es una escudería que atraviesa una situación interna delicada y cuya viabilidad en la categoría reina del automovilismo realmente está pendiendo de un hilo por así decirlo no prácticamente han hecho el peor monoplaza en los últimos tiempos de renault incluso me atrevo a decir el peor auto desde que han regresado a la fórmula 1 recordemos que la decisión de renault de vender acciones del equipo alpin cuya operación está evaluada en más de 800 millones de dólares ha generado un sinfín de interrogantes sobre el futuro que alpin empezó a vender por así decirlo de manera vulgar pedazos del equipo desde en el último año empezó a vender justamente porcentajes grandes y bueno esta mañana incluyó por ejemplo la venta del 24% de las acciones a otro capital y esto ha encendido las alarmas sobre renault en la máxima categoría bueno en cuanto esto estará planeando su marcha definitiva no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que alpin está sumido en una profunda crisis interna ha sido testigo de una serie de acontecimientos que bueno realmente se está implosionando el equipo no que viene desde hace tiempo de hace meses con muchos problemas y bueno en el auto 2024 se han visto todos esos problemas de bueno estructura interna reflejados en pista el despido de figuras clave como Safnauer la reciente renuncia del director técnico el creador de la 524 matt harman también el jefe de aerodinámica dirk beer bueno han dejado muy vulnerables y una reestructuración completa de este equipo que está desorientado en este contexto de incertidumbre resurge obviamente el nombre de michael andretti un hombre que desde hace años está tratando de ingresar a la fórmula 1 con su equipo propio y aunque ha enfrentado obstáculos andretti no ha perdido la determinación de hacer realidad su sueño y bueno esta situación de alpin realmente podría brindarle la oportunidad recordemos que en 2021 andretti estuvo a punto de adquirir software aunque la operación finalmente no se llevó a cabo ya que bueno vino audi realmente puso más dinero y la fórmula 1 venía con mejores ojos que ingrese el motorista alemán todo esto se decantó por ellos y bueno posteriormente en 2023 presentó la candidatura como sabemos para ingresar que fue aprobada por la federación internacional pero después la fórmula 1 le negó la entrada el motivo ninguno de los equipos quería dividir sus ganancias en 11 partes pero con un equipo en crisis como dijimos y en busca de estabilidad un hombre empecinado en entrar a la fórmula 1 realmente el escenario podría estar preparado para que algunos caminos se crucen ya que la situación actual de alpin podría abrir las puestas andretti como vamos recordemos que en repetidas ocasiones se le ha sugerido que la mejor manera de ingresar a la fórmula 1 sería comprando uno de los equipos existentes y obviamente la situación actual de alpin lo creo posiciona como el candidato bueno más viable por así decirlo no de hecho andretti ya habían tablado conversaciones con renault recordemos que estaban en un acuerdo justamente que en su momento lauren rossi lo había firmado con michael andretti para que él entregue motores en su etapa inicial antes de que general motor desarrollara su propia unidad de potencia de cara a 2028 además no hay que dejar de lado la presencia de varios inversores estadounidenses entre los nuevos accionistas de alpin de ese 24 por ciento que remarcábamos como por ejemplo el reconocido actor ryan reynolds que realmente bueno han invertido mucho dinero y como dijimos viene todo de mercado estadounidense entonces en cuanto a esto siempre nos preguntamos o la duda de por qué no se daba esto era lo siguiente que bueno siempre me lo pregunté si realmente renault ven de su equipo de fórmula 1 para qué va a estar trabajando a full en 2026 realmente le convendría estar en el nuevo reglamento sin tener un equipo oficial bueno luca dimeo quien es el CEO de renault abrió la puerta en jeda a vender la plaza de alpin andretti así es así como lo escuchan cómo sería esto bueno la idea de luca dimeo es vender en stone que es la fábrica de autos del equipo fórmula 1 alpin y con esto la plaza en la fórmula 1 y quedarse por otro lado con virilla tijón que es el lugar donde fabrican las unidades de potencia renault y así suministrarle motores andretti durante el 25 26 y 27 hasta que llegue cadillac en el 28 la pregunta es si realmente andretti estaría dispuesto a pagar los millones por en stone para ingresar a la fórmula 1 de esta manera creo que también conseguiría personal no algo similar a lo que pasó en su momento en racing point cuando adquirió stroll justamente el equipo estaba en quiebra y se quedó con el personal bueno podría andretti podría ver con buenos ojos también quedarse con el personal en en stone bueno recordemos que andretti global ha enviado una fuerte señal justamente a la organización de la fórmula 1 hace prácticamente una semana al revelar las primeras imágenes de una nueva sede en eeuu donde tendrá su base el equipo andretti cadillac y justamente ahí entra esa pregunta realmente comprarían una base como en stone viendo lo que están invirtiendo bueno no lo descartaría porque porque los equipos de fórmula 1 todos los equipos por logística tienen una base en europa hasta el equipo haz que tiene una base en eeuu y también tiene una base en europa en maranello junto con ferrari entonces por este lado le podría servir andretti para no sólo tener la plaza que es lo que tanto anhela michael y no tener que construir una base desde cero ya en europa no con todo lo que está invirtiendo por otro lado hay que ver realmente si se ponen de acuerdo en el número económico si se da todo esto pero como digo es un análisis de la situación y de cómo podría resolverse por otro lado el equipo renault creo que si concreta esta venta seguramente vende el equipo de en stone andretti tendría un gran desafío por delante que sería sin dudas hacer una gran unidad de potencia para 2026 y así poder tentar a otros equipos de utilizar su motor renault y poder continuar a la máxima categoría una vez que llegue cadillac y se una a andretti porque si realmente no tiene una buena unidad de potencia podría realmente ser el fin de renault la fórmula 1 cuando llegue andretti si se da todo esto que hemos analizado así que hay bueno analizamos las variables la posibilidad yo creo que la situación en la que está el pin prácticamente está ocupando una plaza está en un momento muy complicado y creo que muchos ven con buenos ojos el ingreso andretti obviamente todos queremos más equipos en la fórmula 1 y me gustaría tener 11 porque no 12 equipos viendo también la cantidad de pilotos que hay de muy buen nivel y la poca renovación que hay de pilotos de fórmula 1 que tenemos pilotos por ejemplo sin criticar no que mucho se ha hablado de lo que ha dicho ralczumager de la situación de alonso de la edad no de los pilotos como hamilton creo que el problema no es que hay pilotos con mucha edad porque alonso ha demostrado que puede manejar hasta la edad que quiere el problema es que hay muy pocas butacas y hay poca renovación porque como yo tenemos pilotos están hace 15 e incluso 20 años y eso es lo que realmente complican entonces a mí me encantaría que haya dos equipos más por lo menos cuatro butacas más disponibles son cuatro pilotos más pero como dijimos los equipos no quieren perder de sus ganancias o no quieren ganar menos por así decirlo así que veremos cómo continúa todo esto seguramente si llega andretti no sólo que va a revolucionar va a cambiar completamente el equipo sino que también bueno los pilotos que ingresen realmente van a ser pilotos bueno del ala de michael andretti cierro por acá con este vídeo dejamos contario qué opinas suscribirte al canal dejó me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós y